No, que yo creo que lo más importante es estar al servicio de tu país y en lo personal la pasé difícil, alejado de una lesión y ahora que regresé, pues gracias a Dios el profe pudo llamarme para poder aportar algo a la selección y a eso es a lo que venimos todos los jugadores, a tratar de hacerlo bien, a representar a tu país y yo creo que venimos con toda la disposición del caso. Sí, la verdad que acaba de regresar con cinco partidos más o menos con Guastatoya y después de unos seis meses de lesión y pues ahora con esto yo lo tomo como una bendición, Dios premia la obediencia y creo yo que con él he estado tratando de estar bien y cuando tratas de estar bien con él todo camina de la mejor manera. Bien, tranquilo, platicando con el profe, pues conociéndonos primeramente porque me extrañó que él me hiciera la videollamada y platicar con él, conocerlo y ahora estar acá pues ya platicamos más tranquilo, más a fondo qué es lo que espera y yo creo que, como te repito, estoy en toda la disposición de aportar a mi país. No, él me preguntó más o menos en qué posición me gustaba jugar, yo le platiqué de toda la parte ofensiva, me gusta desenvolverme. Antes en Xela yo inicié de nueve, pero de ahí en Guastatoya empecé a jugar de extremo, de ahí he jugado de interior aquí en la selección, entonces yo ya le pude decir cuál es mi gusto, mi parecer dentro del campo. Él me preguntó si me gustaba también defender y yo le dije que sí, que estaba en toda la disposición de hacer toda esa labor y pues ya queda en él si necesita de mi servicio en cualquier posición. Cuando estás en la disposición, cuando quieres hacer las cosas, cuando es un honor representar a tu país, yo creo que en cualquier posición que te toque vas a querer hacerlo de buena manera. No, yo creo que bien, ya conozco a los compañeros y pues son jugadores que en sus clubes han destacado y yo creo que por eso mismo han recibido el llamado y pues uno que se incorpora a ellos ya solo tratar de revalidar ese grupo y ese compañerismo. Sí, yo creo que lo primordial es cuando el funcionamiento que el profe quiere se va dando porque pues él va quedando satisfecho y ya después el ir pasando las llaves, los partidos, ir ganándolos, esto los compañeros lo han hecho de buena manera y llevan un buen ritmo en resultados y creo yo que a esto venimos también a buscar goles, que los compañeros no se sientan solos y respaldados en la parte ofensiva. Bueno, yo creo que ya estamos esperando que termine la fase final del torneo para que se integren los compañeros y podamos ya estar todos completos y que el profe pueda decidir por quienes inicia y quienes no. A todos, yo creo que todos los que estamos en esta profesión pues es lo más importante para el jugador representar a tu país y en cualquier área, creo yo que cuando salís y las personas que están fuera del país también escuchan Guatemala y ya viste cómo llegan a apoyar fuera del país, entonces yo creo que la identidad no se pierde y es a la que también el venir a selección la tienes que mantener. No, eso es lo que esperamos, que disfruten también y puedan llevarse un buen sabor de boca viendo a una selección muy contundente y que juegue de buena manera.